¿Cómo se logra la seguridad para dar paso al desarrollo económico? Primero lograremos la seguridad para dar paso al desarrollo económico. Tenemos que lograr que los productores y los comerciantes sean productivos y competitivos, es decir, que con el mismo esfuerzo se logren más cosas, pues solo así lograremos el desarrollo y bienestar de los zapatzinguenses, señaló en la entrevista para Michoacán en línea el candidato del PAN a la alcaldía, Fernando Ponce. Bueno, pues en estos primeros días de campaña, primeramente, ¿cuál ha sido la respuesta que ha tenido de los ciudadanos de Apatzingán a su proyecto político? Bueno, me gustaría decir que la gente está alegre, pero no es así, y no es que no esté alegre con el candidato, yo creo que este tiempo es un tiempo difícil para toda la población, y cuando voy y me reúno con la gente, pues me encuentro con gente triste, con gente molesta, por la situación actual en el municipio. Y bueno, de todos modos, quiero decirles que aceptan bien mi mensaje, la gran mayoría de ellos concuerda con cómo estoy describiendo yo el panorama de la ciudad y cómo está ocurriendo, y cómo los invito a participar y a que solucionemos este problema. Yo veo a la gente que lo que está pidiendo es ayuda a alguien que sea una persona consciente y que los ayude a salir de esos problemas que son muchos en este momento, más que antes. Don Fernando, las principales demandas de la gente de Apatzingán en este momento es una, resolver el problema del desempleo. Sabemos que al resolver el problema del desempleo va también a resolver en buena parte el problema de inseguridad. Usted tiene experiencia en lo que es la agroindustria, la industrialización de productos que se cultivan aquí, en las exportaciones. ¿Qué tan factible o qué tantas posibilidades existen de que una vez que usted, con el apoyo ciudadano, arriba del gobierno, se gestionen, se hagan las gestiones para que Apatzingán tenga más agroindustrias, tenga más lugares donde pueda emplear a más gente, de ahí de paso darle un golpe a la inseguridad? Claro, tendré que comentarte primero que yo no creo que sea primero el desarrollo económico. Pues, obvio que primero tenemos que lograr la paz para inmediatamente después lograr el desarrollo económico. La paz ahora está a medias, creo que lo está, se han acabado muchas cosas y habrá que reconocerlo, pero hay muchas cosas que queden pendientes y habrá que trabajarlas también. Y obviamente que la parte más golpeada del municipio es precisamente la economía y específicamente el empleo. El empleo, por ahora, es la demanda más grande de la población, porque las pocas gentes que tienen la fortuna de tener un empleo, pues su ingreso es insuficiente. Me dicen que algunos de ellos perdió su empleo, entonces, obviamente, todo el gasto se queda concentrado en un solo salario. Y eso los ha estado conflictuando y teniendo problemas, y toda la gente está molesta por eso, porque buscan y buscan en cuanto al empleo. Y con respecto a la pregunta que me hiciste sobre la industrialización o de los productos, yo creo que precisamente esa es una parte, es solamente una parte de lo que se tiene que hacer para poder reactivar la economía. Obviamente que el producto principal aquí es el limón y la venta en fresco es el principal motivo de ingreso, y eso es importante, no nomás en la industrialización. Primero, tendríamos que ver los dos aspectos. En el limón como producto tenemos que lograr que los productores se capaciten para obtener mejores y mayor calidad de cosecha. O sea, no nomás un volumen mayor, sino una mayor calidad. Eso es bastante valioso para la hora de competir en el mercado. La competitividad es importante. Tenemos que hacer que los productores y los comerciantes sean competitivos y sean productivos. Es decir, que con el mismo esfuerzo se logren más cosas. Eso es productividad. Tener que darle a la gente las herramientas para que con las mismas horas hombres podemos lograr producir más. Específicamente en el campo, creo yo, y estoy convencido más que creer, que buscar un valor agregado del producto es fundamental, es fundamental. El poder nosotros transformar el producto que tenemos, que en este caso hay limón, hay mango, algo de plátano y papayas, que es un cultivo creciente y que además la calidad del municipio, cosa que me da mucho gusto, está siendo muy reconocida últimamente en el país. Lo digo porque tengo hermanos que se dedican a la comerciación de la papaya y la papaya de la región de Apaxingán ha aumentado su prestigio en los mercados. Pero creo, volviendo al tema, que el buscar un valor agregado es fundamental. Obviamente nosotros pensamos que si nos favorecen y llegamos a la presidencia, vamos a establecer todo un departamento, todo un departamento, si se le puede llamar una dirección, de proyectistas, para que se dediquen únicamente a bajar recursos para los productores del campo. Y también buscar gente con experiencia, porque no es lo mismo capacitar por capacitar. La capacitación por capacitación, casi por lograr o mal llenar un rubro y pedir una factura para meterla en un proyecto, existe y está totalmente prolifera en todos los proyectos que existen. Necesitamos gente que sea capaz, que tenga experiencia y que haya manejado el mercado y haya manejado el producto, para que muestre cuál es el camino al productor, para que entienda que tenemos que desarrollar primero el mercado y luego el producto. No podemos hacerlo al revés. Nosotros podemos tener una fábrica y podemos fabricar los mejores chicotes para caballo, pero ya la gente no es de caballo, se nos olvida que andan autos, tenemos que fabricar algo que se consuma. Entonces, el valor agregar a un producto regional, como en el caso de limón, mango, papaya, plátanos, es necesario bajar proyectos para ayudar, no nomás al productor, no nomás al productor. Ahí tiene que haber una alianza con alguien que tenga la experiencia, la sensibilidad para comercializarlo. Porque, miren, yo tengo mucha experiencia en esto. Acabo de venir de una feria de alimentos, y me encuentro siempre en cada feria de alimentos que voy todos los años a Marías, que se encuentra un grupo de productores que fueron apoyados por un recurso gubernamental para abrir una empresa. Abren una empacadora o una industrializadora, y luego van y empiezan a impulsar sus productos. Se van al extranjero, participan en ferias comerciales como las que yo participo con mi empresa, y los ven ahí poniendo los productos del grupo de productores que recibieron el apoyo. Siempre termina pasando lo mismo. Siempre. Es casi una regla. Terminan a los 3 o 4 años que empiezas a ver a la misma persona que estaba representando al grupo abriendo una empresa comercializadora propia. Terminan quedándose con los clientes, y lo único que hacen es que convierten al grupo de productores los cuales recibieron un apoyo, los convierten en sus proveedores, y ellos son el comercializador. Y ese es en el mejor de los casos. Muchas veces, cuando se conflictúan de esta manera, y terminan enfrentados en intereses, los señores dejan al grupo y buscan otro proveedor. Entonces, es así, cuando en el mejor de los casos, terminan convertidos estos apoyos en elefantes blancos, porque quedan los productores solos de su lado, y el comercializador con su nueva empresa. Yo conozco muchas empresas que año con año están en estas ferias, y que ya empezaron representando un grupo de productores. Por eso es que yo vengo diciendo que tenemos que bajar esos apoyos. Tenemos que hacer que crezcan estas industrias, que se formen estas industrias, pero que participe el comercializador. Yo entiendo que en justicia el productor sería mejor porque es gente que apesina, que se dedica al campo, pero tenemos que hablar de la realidad. Tenemos que hacer que funcione para ambos, que sea de beneficio para ambos, y que esto tenga un futuro. Y creo yo que, precisamente, el buscar el valor agregado en los productos del campo va a ser una pieza clave para el desarrollo de este municipio. Buscar que hagan limón deshidratado, y no me refiero como deshidratan el mango, que es otro tipo de deshidratación. Hay un mercado muy creciente en el mundo, por el limón mexicano, que en fresco no se consume en todo el mundo, porque no se consume, nomás se consume en el sur de Estados Unidos, y son mexicanos los que los consumen. Pero en todos los lugares, en todos los países que tienen una economía estable y fuerte, no se consume el limón mexicano, se consume el limón persa. Pero hay una industria que está floreciendo, que es deshidratar el limón, convertir el limón, el supo del limón, en polvo. Entonces se usa mucho en restaurantes y bares, en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Llega usted a un bar, pide una margarita, y no tienen limones frescos. Le ponen el polvito de cubo de limón, y con agua, con hielo, y eso está pegando mucho, y está creciendo. Entonces necesitamos que la gente, que nuestros productores, que nuestros empresarios, porque no tendría por qué ser, lo repito, precisamente un grupo de productores. Puede ser un empresario que invierta en esto, que se le apoye para invertir, y que jale en alianza a los productores. Porque es muy difícil que solamente los productores solos. Sí se puede, pero es más difícil. Y de hecho creo que sería lo más justo. Pero como veo, por experiencia, que no es un plan muy funcional, yo propongo que lo hagan en alianza. El comercializador con los productores, para que perdure la alianza, para que se quede, para que no quede el comercializador yéndose, y los productores rentando un empaque, y siguiendo vendiendo su producto a quien se los compre. Entonces, creo que esa es la respuesta. Hay muchos otros, hay muchas otras. Está la deshidratación, aquí hay una empresa importante que vende ya los aceites. Antes únicamente estaban, la venta se especiaba para un mercado específico, ese mercado ha crecido. Necesitamos que nuestros productores lo conozcan, que lo entiendan y puedan ofertar en una realidad de competencia, que sean competitivos para que puedan acceder a esos mercados. Hay muchos mercados. Para mí es importante que vayan y los conozcan. Yo los invito a que vayan y salgan y vean qué es lo que hay, qué es lo que se vende, porque primero tienen que entender qué es lo que tiene el mercado, y luego ofertar. No puede ser al revés. Decir, señores, apóyenme, bajen un recurso, hago esta gran obra, aquí está mi producto y voltear y no sabes quién te va a comprar. Yo creo que es importante empezar de esta manera. Nosotros estableceríamos un departamento que estuviera únicamente dedicado para que baje todos los apoyos que sean requeridos para reactivar esto. Incluso no nomás la industrialización, incluso un apoyo directo al campo, al productor. Me refiero a insumos, maquinaria, jalar nuevas tecnologías. En otros países están trabajando de manera diferente y obtienen mejores resultados, mayores volúmenes y mayor calidad. La calidad es lo que compite en los frescos, es lo que compite en el mundo, es la calidad. No es otra cosa. Tiene que ser precio y calidad. Para precio, tiene que ser productivo. Para calidad, calidad y precio, eso tienes que ser competitivo. Tienes que trabajar en las dos cosas y tenemos que convertirnos, el ayuntamiento tiene que convertirse en un asistente, darle asistencia, darle capacitación al productor, participar en eso. De eso yo estoy convencido y es en las áreas que vamos a trabajar muy fuertemente, con una dirección totalmente dedicada a bajar recursos y proyectos, no nomás para la parte del campo, también para los comerciantes, que tengan acceso a buenos créditos con buenas tasas. Aquí hay una cuestión que no se ha mencionado. Existen fondos de inversión privados, en que los municipios no tienen acceso porque se necesita tener una economía sana. Tú tienes que presentar papeles como un banco y son muy importantes, tienen unas tasas de interés, pero increíblemente bajas, que si pudiéramos obtenerlas serían de muchísima ayuda para los comerciantes, para la empresa de Apaxingala. Pero para eso tenemos que ordenar los números del ayuntamiento. O sea, ellos no pueden ver que tú tienes un número rojo y que estás trabajando mal y que estás pidiendo dinero. Tenemos que normalizar, tenemos que ordenar las finanzas del municipio para pedir y poder acceder a esos fondos que no son gubernamentales y que son privados y existen, créanme lo que existen, y son tan o más grandes a veces que los de los gobiernos. Aquí lo que yo estoy es luchando, es por poder acceder a estos y que lleguen a la gente para que la gente empiece a detonar empleo. Entre más empleo hay, más capital hay moviéndose y obviamente empieza a resurgir todo. Aquí es una tierra muy próspera y yo creo que lo que se necesita es mucho más conciencia de los que participamos, necesitamos que haya mucho más inversión y mucho más voluntad de que las cosas lleguen a donde deben de llegar para que esto vuelva a crecer como puede crecer y como vamos a hacer que crezca.